El tema de la identidad, y hoy estoy con el tema de la identidad, y la identidad en Cristo, y la identidad en nosotros, que tenemos nosotros mismos, y la identidad que tenemos como país o como nación, y la identidad que tenemos en nuestra vocación, en definitiva todo se resume a la identidad en Cristo, ¿no? Hoy fui al médico por vez número 176.000, en medio de esta pandemia pedorra que ya me tiene, harto, porque te toman la temperatura cuando entras al sanatorio, cuando vas a subirte al sanatorio, cuando te bajas del ascensor, cuando entras al consultorio, te preguntan, ¿se hizo el test del coronavirus? No sabes si responder sí o no, si respondes que sí, te van a pedir el resultado, y si respondes que no, no. Y si respondes que no, te van a decir, no lo podemos atender hasta que no lo tenga. Así que bueno, yo lo tenía, pero lo que pasa, yo me lo hice hace unas semanas, con Georgina, dio negativo, ajá, dio negativo, silencio, silencio, dio negativo, este, y cuando puse, yo me lo hice, y el resultado, bueno, lo tenía en una captura de pantalla, se lo tuve que pasar, bueno. Me atendieron, la cosa es que el tipo que me atiende, bueno, una vez que resolvemos toda esa parte, estaba el médico, y le digo, lo voy a mover al médico, ¿no? El médico estaba aburrido, no tenía más ganas de atender a nadie, se le notaba en la cara, había dado cita para todo el mundo ese día. Bueno, me hacen la... ¿qué fue lo que me hicieron? ¿Cómo se dice en español? Un CAT scan. ¿Qué haces yo? Ah, bueno, un CAT scan, nada. Me senté en una silla, me pusieron un casco, y una máquina así me tiró un láser por acá, entonces, en la imagen después veíamos cómo tenía todos los conductos nasales tapados. Sí, yo dije, parece una tanga. Y el tipo, cuando terminan de hacerme todo eso, estaba el médico así, tirado, en una computadora, y me dice nada, terrible, ¿eh? Terrible esto. Ay, le digo, ¿me querés explicar cómo es? No, no, terrible porque la verdad tenés todos los conductos tapados, acá hay que operar. Le digo, hay que operar, imagínate. Acá hay que operar, 172 millones de dólares operarte acá. Ok, le digo, ¿y antes de la operación no hay nada más? Porque, viste, hay cosas para hacer. Sí, me dice, te tengo que dar un antibiótico fuertísimo, y, este, 10 días de antibiótico. Y si no funciona, hay que operar. Así que te doy una cita para dentro de un mes. Entonces ya la ecuación no cerraba. Porque si me das un antibiótico por 10 días, y después me das una cita para, o una poime, no sé cómo se llama, para dentro de 4 semanas, quiere decir que tan urgente la operación no es. En realidad lo que querés hacer es llenar tu agenda y operar, porque vas a cobrar una millonada, y esta se paga Cayetano, no la paga el seguro. Entonces, automáticamente empecé a ver a toda la gente que trabajaba en el sanatorio, en la clínica, los que te tomaban la cita, los que te pedían las cosas, los que llevaban. El único piola es el que me hizo el scan. El resto, estaban todos sin ganas de estar ahí. Entonces yo empecé a preguntar. Escúchame, para ser recepcionista acá, ¿vos tenés que estudiar o sos recepcionista? No, no, tenés que estudiar para ser recepcionista de un consultorio médico, porque tienen una matrícula y un no sé qué. Ah, no, no. Empecé. Vocación, cero. Identidad en la profesión, cero. Todos sin ganas. O sea, traducido al evangelismo, sería un religioso de las tareas laborables. El médico se sentó, ya mandé la receta así, ¿no? Con el dedo de acá. O sea, la consulta la garpe, y el escándalo garpe, una fortuna. O sea, si te lo paso a pesos, es una mega fortuna. Si te lo paso a dólares, también era caro. Este, así, con el dedo de acá, tirado, con esta se rascaba. Ya te lo mandé, ¿eh? Podés ir a buscarlo. Para hacer eso que hace él, ser otorrino, tenés que estudiar una vida y pagar una millonada de guita. Acá no estudia nadie gratis. Identidad y vocación de servicio en su trabajo, cero. Un religioso laboral, aburrido, amargado, imposible. No quería hacer nada. El único pila fue el que me hizo el scan. Que me hablaba, ah, eso es argentino, me hablaba de Messi, me hablaba de un par de cosas, che, qué bueno. Listo, me lo hizo con ganas, tenía ganas de hablar conmigo. Identidad en lo que hacía, me hizo todo el verso, sentate así, es tipo Terminator. Me llevó bien. Identidad en su trabajo, un montón. ¿Estudiaste para esto? Sí, estudié cuatro años y me costó X cantidad de dólares. Pero me gusta lo que hago. No, cuatro años no, dos. Me gusta mucho lo que hago, me dijo. Bueno, a mis ojos era un embol el laburo, pero él estaba contento. Y se ve que le daba un buen pasar. Y tenía su identidad y su vocación de servicio. Voy a ir unos años más atrás. Unos cuantos años más atrás. Catorce años atrás cuando nació mi hijo más grande. La gente que nos atendía, las enfermeras, o sea, con nosotros tenía un parto, era algo sencillo. Pero venían, trabajaban, nos atendían. Pero había partos que eran mucho más complicados. La gente gritaba, insultaba, estaban todos nerviosos. Y las enfermeras iban y estaba la gente enferma y hacían todo lo que tenían que hacer. O sea, para ser enfermero tenés que tener vocación de verdad. Porque si no tenés vocación de servicio y vocación para hacer ese trabajo, es imposible que lo puedas hacer bien. Me acuerdo que a una de las personas le dije, wow, me sorprende tu vocación de trabajo y tu vocación de servicio. Sin embargo, me miró como diciendo, es lo lógico y es lo normal. Era natural, es natural. La diferencia con todos los que estuve hablando hoy es que no era una vocación natural. Era una vocación impuesta, les daba plata, comodidad, pero el servicio, pésimo. Es a matarte, es a sacarte lo que tengas. Vocación de servicio cero, vocación de servicio del otro, mil. Esa es la diferencia que hay entre los que tenemos nuestra identidad puesta en Cristo. Tenemos vocación de servicio y tenemos nuestra vocación en Cristo, que nos la dio Él, totalmente puesta contra aquellos que no tienen la vocación de Cristo ni la identidad en Cristo y se transforman en religiosos y todo les cuesta hacerlo. Les cuesta estudiar, les cuesta orar, les cuesta ser amables con el prójimo, les cuesta poder cumplir las cosas que el Señor nos dice que tenemos que tener porque ellos las tienen que cumplir, no les sale naturalmente. Y digo, hace unos días que vengo hablando con un montón de personas que tienen deslices o tienen problemas, ¿no? O sea, en su vida. Y son tentados y caen. Y justifican todo el tiempo sus actitudes en la gracia. Y no veo un arrepentimiento genuino ni un cambio genuino, ¿no? Es bueno, pero sí, vamos creciendo, pero bueno, le pegué un balazo al vecino, ya está, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Digo, que no sea una excusa. Seamos honestos y tengamos verdadera vocación de Cristo en nuestra vida para poder identificar si estamos caminando en la gracia o estamos caminando en el viribiri, en la religión. Hay una delgada línea que es enorme, que es la que nos diferencia a aquellos que buscamos hacer la voluntad del Padre y tenemos una identidad en Cristo y aquellos que no, ellos que van de sanata. No podemos justificar todo en la gracia. Entiendo que podemos caer, entiendo que a veces somos negligentes, pero tenemos que aprender a identificar qué es de Dios y qué no es de Dios, qué es vocación y qué no es vocación. Hoy hablaba en esta radio, en este programa, y me decían, muchacho, no era cristiano, era un programa de marketing y quería saber cómo habían crecido y la verdad habían estudiado todo el contenido de mis redes y muy amables, muy diligentes, muy bien estuvo la cosa. Y es la diferencia que hay entre una persona que tiene vocación de transmisión y de transmitir, valga la redundancia, la palabra del Señor y todos los demás que me mandan videos a mí y me dicen cómo hago para que esto triunfe y para que salga bien. Uno tiene vocación y el otro lo que quiere es ser conocido y chapear. Sería un religioso a la hora de transmitir. Algunos nacimos para ser hijos de Cristo, algunos nacimos para comunicar y para hablar y otros no nacieron para comunicar y hablar y otros no nacieron hijos de Cristo y les cuesta. Pero no pueden asumir el compromiso de la transformación de lo que dice la palabra. Yo hablaba en la radio y todo el mundo entendió lo que hablaba. Todo el mundo entendió lo que hablaba. Porque hay un llamado. Y decían, pero es básico, mirá qué fácil que es. Sin embargo, me hablaban de los pastores que transmiten a las 12 de la noche en la televisión. Sabía que hay que transmiten a las 12 de la noche en la televisión. y no pueden transmitir nada. Me decían, yo lo veo duro, rígido, gloria a Dios, aleluya, amén hermano, con mucha condenación, con una carga que te tiran encima. Y cuando yo le hablé de que esto no se trataba de ponerle cargas a la gente, ni siquiera ponernos cargas a nosotros mismos, sino que se trata de vivir en libertad y entenderla, el tipo entendió. Digo, tuve la sensación, no me dijo, entiendo por vos, no, 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 no. Tuve la sensación que entendió claramente y decía, hay un camino, no vengo a hablar de esto, no vinimos a hablar de esto, pero hay un camino, mirá qué claro que está. ¿Por qué? Lo entiende, porque tengo la vocación de transmitirlo y porque el Señor puso en mí el querer y el hacer transmitirlo y estaba predestinado y punto. Hay mucha gente y yo le estoy hablando a esa gente hoy que cree que la gracia es joda y van a decir, no, 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 pará, este hablando de esto, la gracia no es joda, la gracia es algo muy serio y algo muy fácil y muy difícil de entender. Para el careta es algo imposible de entender, para el Hijo de Dios ni siquiera se lo plantea, queda maravillado de la gracia y por eso le da la gloria a Dios todo el tiempo, porque cada vez te maravilla más, más y más. El careta no lo puede entender. El careta juega la gracia y justifica todas sus acciones en la gracia, pero no entiende lo que es la gracia. Es la identidad. ¿Tenés la identidad en Cristo o no tenés la identidad en Cristo? Tener identidad en Cristo no es decir qué identidad en Cristo que tengo, soy buena gente y me permito fallar constantemente. El que tiene identidad en Cristo entiende la gracia, entiende la caída del hombre, entiende la redención, entiende que tiene que haber un cambio en su vida y va en busca del cambio, pero a través de los frutos que produce la palabra de Dios en nuestra vida, como aquel o aquella que es enfermera y no se tiene que proponer todos los días ser un buen enfermero, le sale naturalmente, le sale el servicio, le sale poner la jeringa donde va, le sale que no le da arcada cuando le tiene que limpiar el culo en el enfermo, ¿entendés? Le sale porque lo tiene, es un fruto. De la misma manera nosotros que cuando nos vamos a la banquina estamos arrepentidos y entendemos que hemos fallado porque vivimos en un cuerpo corrompido pero nuestra identidad está en Cristo, sabemos que nada nos va a hacer perder nuestra salvación a pesar de que entendemos que siempre estamos cortos a la hora de ser salvos, no por él, por nosotros, el que es salvo no necesita creerse que está salvo, el que es salvo se siente salvo pero entiende que nunca es suficiente, nunca es suficiente, no dice bueno ya está, por eso me encanta cuando la gente me pone vos predicás libertinaje como ese pastor con el que estuviste el sábado son dos mamarrachos y con toda esta banda que se juntan ustedes el tipo hablaba de mi, de Beto, de Hernán, de Ema porque no lo puede comprender, no puede entender que alguien que dice que camina en la gracia entiende y sobreentiende que no, no es un permiso para hacer cualquier cosa, lo entendemos y sabemos que siempre estamos cortos a pesar de que en él no estamos cortos, eso es una locura entender esto, pero tenemos la vocación de Dios que él puso en nosotros y que habita en nosotros que es la identidad en Cristo, entonces mi pregunta hoy queridos pecadores compulsivos y algunos y algunos redimidos ¿dónde está tu identidad puesta? ¿entendés algo o no entendés nada? Guille Guille Quedir ¿cómo estás amigo mío? me me parece muy importante que aprendemos a discernir primero cuál es nuestra identidad para no sufrir, no suframos al pedo, no suframos al pedo porque está lleno de gente que hace una fuerza y es la gente que me bardea y comenta insisto no se trata de mí no me bardea quiero hablarle a la gente no, 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 no estoy hablando de los que me bardean porque los que me bardean y ponen esos mensajes en realidad no me están bardeando a mí están bardeando la gracia están bardeando la incapacidad que tienen para entender hablan desde la frustración y no desde la libertad la gracia no condena la gracia no carga la gracia libera y la gracia nos enseña en dónde está nuestra identidad y en dónde está nuestra libertad así que aquellos que tengan ¿cuál sería la identidad? pregunta Piche y Mancilla la identidad es en la gracia en Cristo en el entender en el darte espacio para comprender para analizar para pensar para buscar para estudiar para querer saber cada vez más de Él y no encerrar a Dios en una cajita la cajita de la condenación a eso me refiero como dice Gisela Gandolfo viste que nosotros jodemos con el amigues con el lenguaje inclusivo y se rasgan las vestiduras todos hablando de eso no es de cristianos todo lo contrario a los seguidores de Cristo no nos importan esas cosas son detalles no nos quedamos en batallas sociales que nada tienen que ver con la relación con Cristo Cristo no se andaba peleando con nadie porque el Señor tiraba 4 o 5 palabras y le daba vuelta la cabeza a todo el mundo y la frustración de esa gente que no entendía nada era la que generaba violencia porque la ignorancia es tirana la ignorancia es muy tirana y encima es tirana y arrogante te hace creer te hace creer que todos son unos idiotas automáticamente cuando viene alguien por ejemplo me desvío un toco automáticamente cuando viene alguien con una idea distinta a la tuya viste mira Dios no podría ser de otra manera no es Dios no es como vos pensás vos sabés que Dios podría ser de otra manera pensalo no porque los 10 mandamientos porque los judíos porque el diezmo porque el esto porque el otro no este no sabe nada es un pelotudo no lo escuchen más ¿entendés? y empieza la bardera la bardereada y todo ese tipo de cosas la arrogancia la ignorancia es arrogante entonces trata de de sacarte la arrogancia encima una persona que tiene identidad en Cristo duda ante ante la ante la arrogancia dura dice a ver para a ver por ahí escucho retengo me deshago lo escucho todo ¿cómo es? retengo lo bueno y desecho lo malo correcto retengo lo bueno y desecho lo malo entonces tengamos esa capacidad de escuchar lo que estoy diciendo no se enojen escuchen a estos pastores y a estos amigos que tengo que en realidad viste que te sacan la carga pesada pero no sé por qué todo el mundo termina re loco y enojado por ejemplo como vos Natanael Garzón estás amotinado porque estás pensando que el mensaje de Cristo cambia por una especificación verbal que vos considerás como un insulto por ejemplo es la intencionalidad de la palabra no la palabra porque yo te puedo decir ¿entendés lindo? y te estoy diciendo lindo pero en realidad te estoy mandando a los caños entonces no nos queremos en el tema de las palabras te pido por favor vos sos el claro ejemplo de un tipo que tiene una identidad equivocada tal vez sos un señor un hijo del señor lleno del espíritu de Dios y todavía no te diste cuenta que no se trata de eso entonces te animo a que busques adentro tuyo cuál es tu verdadera identidad si tenés una identidad de condena y de careta que no tiene vocación o si realmente tenés una identidad en Cristo y que tenés la vocación del servicio la vocación de adorarlo y de entender quién es Cristo básicamente ese es el mensaje de hoy para que no se pongan todos muy locos no tenemos un gran mensaje es una pequeña reflexión que tuve hoy mientras veía toda la se notaba claramente la diferencia en la gente con vocación y con identidad en lo que hace y lo que vive vivo lo que soy y soy lo que vivo y llevado a la relación con Dios vivo lo que creo vivo lo que soy y soy lo que creo estamos ahí o no estamos ahí no se trata de remeras no se trata de trajes no se trata de birbiri se trata de lo que uno es adentro en donde estamos parados tenemos nuestra identidad puesta en Cristo sí o no señoras y señores el día de hoy se ha cumplido la regla y la ley del 2030 ha sido un 2030 hecho y derecho les mando un saludo a todos bendiciones que tengan muy buenas noches un saludo a todos